O sea, esa es la música nuestra, es nuestra música, porque la salsa verdaderamente pues se convirtió en la música del latinoamericano en los Estados Unidos y de aquí salió hacia allá porque envuelve los ritmos latinoamericanos con los ritmos estadounidenses, esa fue la mezcla, ese fue el matrimonio de la generación que nos criamos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que llegamos aquí en los años 50, los años 40 y tanto, entonces trajimos nuestras raíces musicales, pero fuimos influenciados por la música de acá y de ahí pues claro está, nace la salsa, que usa básicamente como base la música afrocubana. Ese fue el nacimiento de esa gran música salsera, ¿y tu nacimiento dónde fue? Yo personalmente nací en el pueblo de Hormigueros en Puerto Rico. ¿Y de niño te llevaron a Nueva York? Como a los 10 años fui a Nueva York. ¿A dónde? ¿A Manhattan? A Brooklyn. A Brooklyn. Sí, cuando la orquesta se inauguró por primera vez nos llamaban el orgullo de Brooklyn, no éramos los reyes de la salsa en aquel entonces, éramos el orgullo de Brooklyn. Pero ahí también estaba Richie, ¿no? ¿Se crió contigo? Sí, sí, la mamá de Richie y mi mamá trabajaban en la misma fábrica. ¿De costureras? De costuras, ajá. Tiempos difíciles, ¿sabes? Uf, sí. ¿Poco dinero? Muy poco dinero. Mi madre se levantaba a las 5 de la mañana para caminar alrededor de 20 cuadras al taller donde ella trabajaba para empezar allí como a las 7 de la mañana y llegaba a mi casa después de las 7 de la noche. O sea que... ¿Duro? Bien duro. ¿Y la presencia de tu papá? Mi padre y mi madre se divorciaron cuando yo era muy joven y él estableció matrimonio con otra señora. Y no hubo nunca una relación entre él y nosotros hasta que yo fui un adulto. Lo vi por primera vez después de salir de Puerto Rico, cuando volví a Puerto Rico con los que éste Richie Rebobicos. Triunfalmente cuando volviste a Puerto Rico. Cuando volví. ¿Y tú y Richie tocaban juntos? Aparte de que jugaban, ¿hay empezado algo de música? No, Richie nunca jugó. ¿No? Que yo sepa, nunca jugó. Richie siempre estaba detrás de un piano. Él era... Toda la vida, desde chiquita. Desde que yo lo conozco, tocaba piano. Tocaba piano. ¿Y había un piano disponible entonces o no? Sí, no. El padre de él le compró un Baby Grand tremendo, carísimo. Todavía lo tiene. ¿Un lujo? Sí, todavía no. ¿Para esos tiempos siempre? Para esos tiempos, sí. Es que el piano costó en aquellos tiempos cualquier clase de dinero. Hoy día, hoy día vale más el piano de Richie que cuando primero lo compraron. ¿Y todavía lo tiene? Todavía lo tiene, sí. ¿Y ahí él empezó ya? Bueno, Richie, Richie, ¿no? Richie tocaba clásico desde que yo lo conozco. Tocaba clásico, ¿sabes? Cuando yo llegué, él tendría... Él comenzó a tocar conmigo como a los 12 o 13 años. Y antes de eso yo él tocaba piezas, todas las piezas clásicas. Tú fuiste el primer salsero de los dos, o sea, tú te tiraste con una agrupación a hacer música del mundo. Yo siempre tenía música, yo siempre tenía grupitos de música y Richie tocaba el contrabajo. Como era tan pequeño en estatura, teníamos que cargar una caja donde él se trepaba para poder alcanzar el diapasón arriba. ¡Qué lindos recuerdos! Formamos una agrupación para ir a trabajar en los hoteles de resorts, ¿cómo se dice? ¿En el norte de Miami? En el Catskills, en la montaña Catskills, allá. Y tocamos en hoteles como el Evans, el Pines, el Grossinger y todos esos hoteles. Concord. Concord, sí. Tocamos en todos esos hoteles. Y durante ese tiempo que estuvimos allí decidimos que queríamos lanzar un LP. Y aprovechamos el hecho de que estábamos confinados a vivir dentro de un hotel, teniendo las tardes libres para componer y arreglar la música. Y lanzamos el primer disco. ¿Cuál fue el primero? Ricardo Rey Arrive, la llegada de Ricardo Rey. Un éxito. Fue un éxito. Richie tenía algunos 20 años, 19, 20 años. Éramos jovencitos. Yo soy el mayor, yo le llevo como 7 años a él. Joby, fue como que sucedió tanto para ustedes que los arrolló, se puede decir, que el éxito los atrapó en un mundo muy agitado. Había algo acerca de Richie y de mi persona y es que nosotros nunca entendimos bien lo famosos que éramos. Yo creo que yo he venido a darme cuenta más bien ahora que en aquel tiempo. En aquel tiempo, para nosotros la música era diversión. Hacíamos dinero, pero el dinero no era importante. Lo importante era tocar, ver a la gente gozar y nosotros gozarnos con la gente. Bueno, te doy una anécdota. En una ocasión fuimos a comer a un lugar y nos invitaron a comer a una casa y ellos esperaban tener la casa lista, pero los muebles no llegaron. Entonces, pues daba la comida, pero no había dónde sentarse. Y Richie y yo nos arrepentamos así de la pared y cruzamos las piernas y empezamos a comer con el plato en la mano. Entonces la dueña de la casa estaba muy aterrada y dice, pero ustedes comen en el piso. Y yo le dije, Lassie es más famosa que yo y comen en el piso de mí. Ha 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 Gracias.